No, ya vale Correle, gordo Ese es un verdadero hombre Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más Esta vez estamos con Silean Super Pero por ahí estamos con Silean Super Porque Nerak nos dice Oli, ¿podías jugar con Silean? Por favor, te quiero mucho Muchas gracias, Karen Así que les voy a dejar las runas Y la pulga que tengo que empezar para hacer en esta partida También quería mencionarles que tenemos Tú, eh, chicas Así que vayan a seguirme Van a poder ganar cajitas, orbes, skins Están pegando mucho los de bot La falta de respeto abunda por aquí Ahí tenés Te regalo Oh, si no floreaba, eso me moría Lo que pega es la Caitlyn Está muy agresiva la voz, eh Está demasiado difícil Mmm, casi A ver cómo lo están haciendo allí Espera, que tenemos un Gunplug medio Pobre Gunplug Fuck Fuck Oh La vital había Le sacamos Ay, qué mal Ay, no Te la puedo creer Corre, van Un chiquito Yo me sacrifico Atate, bro Eh, cómo pinguean, ¿no? Cómo pinguea ese Varus Ay, no te la puedo creer No te la puedo creer No Qué casualidad que justo estaban todos allí ¿Se lo roba? Quedó en 45 de vida esa cosa Casi se lo roban Se quedaron quietos todos, ¿por qué? Como por lo menos le di a los dos ahí A correr, Dorothy Bro Pero, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no me cubrió los balazos? ¿Estará tilteado? Qué mal, chicos ¿Por qué el Varus se tilteó? ¿Estará tilteado por el jungla? No, chicos Vamos a tener que hacer como todos Robar minions Y gankear otros lados Así que me voy de acá Me voy a llevar a otros lados Ya que el Varus anda de tilteado Pues cuando una vez está tilteado ¿Qué es lo que hay que hacer? Irse No, chicos No, chicos Ya estoy ahí Buena Me quedo acá escondido Por lo menos se va a morir Muy buena Transformate, transformate Ahí está Bueno, valió la pena Fundo de dos ¡Ah, qué regalo esa! ¡Fuck! Vamos, bro ¡Cope! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está el jungla? Bro, el jungla ¡Vamos, muchachos! ¡Tieto! ¿El Varus O sea, el Varus ¿Sabe que la R de la Belt Es la pasiva? ¿Sabrá eso? ¿Por qué le marca la R? Ay, no, mira, ese Bueno, tengo la ulti Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti ¡Nah! ¡Qué buen soporte! Lo salvé Me encanta Sirian por esto Porque tiene para revivir Perseguencia Si lo llevas a P Revive con casi toda la vida ¡Fuck! 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 ¡Farñado! ¡Ja, ja, ja! Llevante esa regalo ¿Quién se recibirá el cuarto balazo? Ah, está bien, no pasa nada Es que estaba pensando ¿A quién le tiraba la ulti? Perdemos el tiempo ¡Ay, no! Bueno, me parece que la ulti Me la tiro a mí Ayúdame ¡Ah! ¡No! Me tiraron pero con detor ¡Ja, ja, ja! Buena No sé si llego Pues no, no llegué Qué buena Tengo la ulti ¡Tengo la ulti! ¡Inplosionó! ¡Vamos de acá! Vamos a hacer el balón ¡Paldón, perdón, perdón! Lo que le pegó Ay no Aquí me luteo Gracias Se quedó Se quedó tienta Pobre Se lo merecía Vaya Mátame Se voy a revivir Con el ward no Puedes matar a mi ADC 40 veces pero con mis ward no Hora de chill bro Hora de chill Hora de chill No pasa nada no pasa nada todo controlado Ayúdame Varus matalo Dale Varus Te lo dejé regalado bro Un flechazo Legolas Que buena Baiteadísima Se fueron Vamos a matarlo Vamos a matarlo Ay casi me lo quedo No A mi no Rey Anda a buscarlo Bel Yo te revivo Bel O no Mentira Era mentira Lo siento Agárrenme si puede Que pasa no fue A ño Jajajajajaj Jajajajaj Alas Corred Focuseame No me ignores, focuseame Corre, corre, corre Dale, matame ¿Qué pasó? Ya aprendiste Aprendiste la lección Que no tenés que matarme A mí me querés agarrar Dale, vení, vamos a jugar Vení, Garen Vení, Garen, agarrame Vení, bro Vení, dale, vení Vení, agarrame Yo sé que vos me tenés ganas, Garen Dale, vení Dale, vení ¿Qué pasa, Garen? ¿No venís? ¿Por qué no venís, Garen? Vení Vamos, Garen, vení, agarrame Vení, Garen, de vuelta Vení, Garen, vamos a hablar, vení Vení, Garen, vení No, ya vení, Garen Vení, Garen Vení, Garen Fuck Fuck Ah, casi le aplico el doble stun ¿Casi le aplico el doble stun? Tengo multibelt Así que Miren la vida con la que apareció la vez Full vida quedó Sin modo, muchachos Chichi ¿A quién le doy honor? A ver, Gamplak jugó bien Nasus también Menos Alvaro Se lo voy a dar la vez Sí, ¿por qué no? Miren Si lean Support Me faltó solamente la piedra vigía Y hubiera tenido como 140 de ese derro O sea, la última 20 segundos Básicamente Es una cosa, pero Bárbara Lo que sí, bueno La sufrimos bastante la fase de línea Por estos dos Porque justamente tenían todo para iniciarlo Lástima que se nos tilteó el bar Pero bueno Es lo que hay, chicos Y en sí, lo peor de todo Es que hice más daño que él No, espérate Que fui el tercero que hice más daño Está bien Así que chicos No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sí, señor Adiós